La República Luis Lacalle Pou anunció la construcción de una planta de hidrógeno verde y combustibles en el departamento de Paysandú. La inversión involucra unos 2.000 millones de dólares para la creación de la planta y otros 2.000 millones para el desarrollo de parques eólicos y solares que producirán la energía necesaria para generar hidrógeno verde. Este monto la convierte en la mayor inversión en la historia del país y estará en manos de la compañía chilena Highly Innovative Fuels Global. No sé cómo le dicen de manera coloquial. HIF, perfecto, era mucho más fácil. Y para hablar de todo esto es que recibimos en el estudio a Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP, y Álvaro Lorenzo, gerente de General de Alura. Los dos bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hemos hablado en algunas otras oportunidades del proyecto Verne, de cómo viene trabajando, cómo venía trabajando ANCAP en el tema hidrógeno verde en general antes de entrar en este proyecto en particular, pero conviene remontarnos un poquito. Entonces, ¿cuánto ha avanzado ANCAP en ese sentido y qué es el hidrógeno verde en general? En primer lugar, hay que aclarar que el hidrógeno lo produce la refinería y lo necesita la refinería. O sea, ANCAP y los técnicos de ANCAP hace muchos años que trabajan con hidrógeno. Desde el 2008, 2006, 2008, hay iniciativas para hidrogenación de distintas cargas, por ejemplo, cebo animal o aceites vegetales, dentro de la refinería, con el hidrógeno que produce la refinería. Allá por el 2018, se crea un muy pequeño grupo, dos o tres personas, que empezaron a estudiar temas de hidrógeno verde y se creó un proyecto llamado Proyecto Verne, en coordinación con el Ministerio de Industria y alguna participación también de UTE. En el 2020, nosotros reperfilamos ese proyecto. Ese proyecto originalmente iba a una inversión significativa para ANCAP, del orden de los 20 o 25 millones de dólares, para un proyecto piloto, un proyecto con un muy pequeño electrolizador, para alimentar una flota muy limitada de camiones. Para que tengan una idea, cada camión puede costar entre 500 y un millón de dólares. Estamos hablando de vehículos caros. En el 2020, reperfilamos ese proyecto, en coordinación con el Ministro Paganini, y lo que decidimos hacer en ANCAP es encarar ese conocimiento adquirido como un proyecto de investigación y no como un proyecto industrial. Y el Poder Ejecutivo se dio a encargar de diseñar las grandes políticas para la introducción del proyecto del hidrógeno verde en el país. Eso derivó en la hoja de ruta del hidrógeno verde que presentó el gobierno. ANCAP siguió trabajando en ese proyecto, pero surgió la oportunidad de trabajar en el mar. ¿Por qué en el mar? Porque nuestro equipo de exploración y producción de petróleo y gas, en ese momento estaba con una baja cantidad de trabajo. No había interés en las cuencas petroleras, como volvió a haber ahora. Ahora estamos en un problema, tenemos todo abierto. Pero en aquel momento no, y tenían un gran conocimiento del mar, tenían un gran conocimiento de estas operaciones muy complejas, y tenían gran conocimiento sobre el relacionamiento con grandes empresas de energía y contratos y modelos de negocio. Entonces empezamos a apostar por la producción de hidrógeno verde en el mar a nivel de escala mundial. Las participaciones en eventos, en foros, en congresos, seminarios, nos invitan frecuentemente a... En este momento está el gerente general de ANCAP, en Quito, hablando sobre los proyectos de transición energética de ANCAP, por ejemplo. La semana que viene o la otra, me toca ir a mí a otra conferencia similar. Empezamos a detectar que había muchísimo interés en la producción de hidrógeno en el mar, como proyecto de muy largo plazo, y siempre nos ponían un pero. Y el pero era, pero después que tengamos el hidrógeno no sabemos qué hacer, porque no tenemos otros componentes que son necesarios para desarrollar los combustibles sintéticos. Y entonces nosotros decíamos, ¿y qué es lo que necesitan? Aceites vegetales y CO2 biogénico. Entonces, con los técnicos de ANCAP, empezamos a analizar, y nosotros tenemos esas competencias, tenemos eso para ofrecer. Y para resumir una historia mucho más larga, en septiembre del año pasado, el directorio de ANCAP le encarga a ANCAP que lidere un proceso junto con técnicos de ANCAP para hacer un llamado a expresiones de interés para capturar el CO2 de origen biogénico, esto es CO2 que ya existe por arriba de la superficie de la Tierra. La diferencia entre un combustible carbono neutral y no carbono neutral es el origen del carbono. Los fósiles están enterrados, mientras no lo saques siguen abajo de la Tierra. El CO2 es un gas de efecto invernadero que ya existe arriba de la Tierra. La captura de CO2 en la planta de Paisandú, entendíamos que era posible, entendíamos que las concentraciones y volúmenes eran atractivos. Hicimos ese llamado a expresiones de interés, se invitó a más de 90 empresas a participar, se hizo una discusión a través de Uruguay 21, que siempre nos da una gran mano, la Cancillería, las embajadas, organismos internacionales. Recibimos 10 expresiones de interés, después elaboramos un conjunto de términos de referencia para sacar una licitación que salió en el mes de enero y se recibieron 6 propuestas. De esas 6 propuestas, había 2 propuestas que no cumplían con requisitos exigentes y estrictos. Una porque proponía un proyecto de diferentes características al solicitado, interesante pero diferente, y la otra, bueno, no cumplía con ciertos mínimos. De las 4 ofertas que quedaron, una quedó descartada por bajo puntaje y quedaron 3 muy interesantes proyectos para el Uruguay, del cual teníamos que elegir uno. Lo que se eligió fue a un desarrollador, a una empresa que fuera capaz de desarrollar un proyecto conceptual que es el elegido. Se elige al desarrollador y al proyecto conceptual. El desarrollador que tenía que tener o que tiene GIF en este caso, al igual que otras 2 propuestas, GIF tiene el acceso a la tecnología para el electrólisis, a la tecnología para la captura de carbono, a la tecnología para el desarrollo de la producción de metanol y de gasolina sintética. Tiene capacidad de financiamiento y lo más importante es que ya tiene el off-taking de ese producto, ya tiene la venta asegurada de ese producto en el futuro. Por lo tanto, el proyecto arranca con un estudio de prefactibilidad muy positivo y se inicia ahora una etapa de análisis de factibilidad para prontamente ingresar en la etapa de la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle determina, sobre la base de componentes conceptuales ya definidos, va a haber un electrolizador de alrededor de un gigawatt, va a haber una planta de captura de carbono que va a ser construida en etapas. Primero se va a capturar el carbono que produce la planta de etanol, que lo produce en la destilación de etanol y en la combustión de biomasa. Luego se va a agregar captura de carbono proveniente de otra captura de biomasa, se van a juntar los residuos forestales de otros lugares, se va a instalar una caldera de muy alto rendimiento para generar la energía eléctrica y además para producir ese CO2 que se va a capturar. Va a haber una planta de producción de metanol y después una síntesis para producir gasolina sintética. La gasolina sintética que se va a producir es una gasolina que sustituye igual, producto igual a la gasolina fósil. Es el mismo hidrocarburo, solo que los carbonos, los oxígenos, los hidrógenos y los demás componentes vienen de otro lado, no vienen de los combustibles fósiles. Esto quiere decir que esta gasolina va a sustituir a la gasolina común en cualquier motor de combustión interna. Esto es la parte buena, la parte mala es que sale carísima. Entonces no es para el mercado local y es un elemento que es de introducción, es un primer movimiento en un proyecto que es altamente innovador y disruptivo. Ahora podemos seguir profundizando en eso. No sé si a Lorenzo le quedó algo para acotar a propósito de cómo fue ese proceso desde Alur. Una cuestión de contexto que me parece relevante y es que este proyecto en particular está en un contexto internacional y regional en búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles que apuntan a un objetivo hasta el año 2050 de supuestamente no usar más combustibles fósiles, cosa que estará por verse, pero es un objetivo. Entonces hay distintas rutas. La del autoeléctrico, por ejemplo, es una de ellas y esta es una de esas rutas en búsqueda de combustibles alternativos porque incluso hay algunos sectores como la aviación, el transporte marítimo, que no es posible electrificarlos, ¿no? Tenía que llevar una batería de igual tamaño que la carga que transportan. Entonces esta ruta es la ruta del hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno verde, de generación eólica fotovoltaica o en la matriz de Uruguay que tiene más del 90% renovable por hidroeléctrica, la generación eléctrica, ¿no? Combinado con el CO2 biogénico, que también es una oportunidad que tiene la región, la existencia de biomasa, el CO2 biogénico y una demanda mundial de este tipo de combustibles que hacen que estamos en una etapa inicial, se trata de proyectos que son primeros en su tipo, como se dice, y esta empresa seleccionada en particular, también las demás estaban en condiciones de hacerlo, es la que tiene la planta piloto en Magallanes, Chile, que es la primera en haber producido en diciembre pasado gasolina sintética y haberla cargado en un vehículo y haberla exportado a Inglaterra para probar con motores comunes. Ahí está, para ir armando la historia, nosotros vamos aprendiendo de este tema conforme van avanzando entrevistas sobre el tema y esto va cambiando también conforme pasan los años, incluso pocos años. Hablábamos al principio de los vehículos eléctricos, tienen el problema de las baterías, el tamaño, etcétera, ese era un problema para el transporte pesado y ahí empieza a hablarse del hidrógeno verde como una posibilidad, el hidrógeno verde cargado con un tanque, como algo similar a lo que pasa con el tanque de la nafta. Acá aparece otra variante a partir también del hidrógeno, que son los combustibles sintéticos, que ahí sí ya volvemos a hablar de los autos, por ejemplo. Sería la sustitución o una de las posibles sustituciones de los combustibles como se utilizan hoy. Funcionan en los motores de combustión interna. La Unión Europea ahora en marzo tomó la decisión de no ir adelante con la prohibición. En realidad tenía definido a partir del 2035 que no se podían patentar autos que no fueran eléctricos. Lo revisó y va a permitir motores de combustión, la promoción, el empuje fue de Alemania, sobre la base de combustibles que sean de este tipo. ¿Y eso se puede utilizar en cualquier vehículo? Y utilizando la red de infraestructura actual, o sea, tiene hasta ventajas de ese tipo. Se puede llegar a tener un surtidor especial de esta gasolina en cualquier estación de servicio del mundo y usarla en los mismos vehículos que hoy utilizan la gasolina derivada del petróleo. ¿Y el costo para el usuario? Es mucho mayor, por eso decíamos, estamos hablando, el costo de producción puede estar en el orden de las dos o tres veces el costo de la gasolina normal. Pero a ver, estamos hablando de algo que es factible tecnológicamente, ya se produce, es algo muy disruptivo y es algo que entre todas las alternativas que se plantean para ir a la descarbonización es de las cosas más interesantes. Porque pensemos, y creo que lo hemos hablado acá también, los autos eléctricos, en Uruguay se venden 40, 50 mil cero kilómetros por año. El año pasado, con toda la fuerza de los incentivos que pone el gobierno, se vendieron mil vehículos eléctricos. La tasa de cambio es tan lenta que vamos a pasar 30 años, si todos los autos que se vendieran fueran eléctricos, pasaríamos 30 años para cambiar toda la flota. No es pensable que en 30 años deje de haber motores de combustión interna, en Uruguay en particular. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo suministramos combustibles para esos motores si la refinería tiene que dejar de funcionar? Bueno, además de los autos que podrían llegar a combustionar gas natural, que ahora parece que es un... derivado del petróleo, pero bastante más amigable que en el medio ambiente por la crisis energética, empiezan a surgir alternativas que son factiles tecnológicamente para utilizar los mismos vehículos. Y eso es un gran avance. ¿Cuánto va a penetrar o cuándo va a llegar eso a Uruguay? Es muy prematuro decirlo todavía. Es muy prematuro. Y a nivel global, digamos, vamos a hacer un mundo en el cual van a convivir las dos cosas, los autos eléctricos con... No necesariamente uno se va a comer al otro. No, sin duda, se amplía la oferta eléctrica. Vamos a tener autos eléctricos recargables en la red, enchufables, vamos a tener autos híbridos, como los hay hoy, vamos a tener autos tradicionales con motores de combustible interna, con combustibles tradicionales o con combustibles sintéticos, vamos a tener autos eléctricos movidos por una celda de combustible alimentada con hidrógeno líquido. Lo que tú decías, el hidrógeno en los vehículos a hidrógeno, yo estuve, anduve en un auto a hidrógeno, no tiene ninguna diferencia con auto eléctrico, ninguna, solo que va a una estación de servicio especial con un compresor que tiene el tamaño de un contenedor chico, donde hay unas bombonas llenas de hidrógeno, 900 kilos de presión, y esas bombonas tienen hidrógeno líquido. Se carga en segundos un tanque del auto y ese auto tenía más de 900 kilómetros de autonomía. Y es un auto eléctrico. Lo que tiene el auto de hidrógeno es que tiene la ventaja de que se carga como el de combustible, pero funciona como el eléctrico, porque el hidrógeno se convierte en electricidad. Y si el hidrógeno es de origen verde, lo único que estás emitiendo a la atmósfera es vapor de agua, porque el acento de hidrógeno funciona con hidrógeno y oxígeno que toma el aire. Se combinan el hidrógeno y el oxígeno, se genera corriente eléctrica que alimenta el motor del auto y se crea vapor del agua que se emite a la atmósfera. Y más allá de lo más saludable que puede ser, por supuesto, para el medio ambiente y para todos, esta opción, ¿en algún momento puede ser equiparable al costo? Estoy pensando en el usuario, ¿no? Ahí hay un punto que es, estamos en una etapa embrionaria. Europa tiene programas, el más conocido es H2 Global, para comprar o pre-comprar y promover el desarrollo de este tipo de proyectos como el que vamos a tener en Uruguay. Estados Unidos lo mismo, en la ley que pasaron para la reducción de la inflación también hay estímulos para este tipo de combustibles. Entonces, el mundo que demanda estos productos, porque en Sudamérica estamos en condiciones de producir más de lo que podemos consumir, porque tenemos CO2 biogénico, porque hay biomasa, hay también un contexto geopolítico que favorece que Sudamérica sea un destino, y Uruguay en ese sentido también se destaca. Hay estímulos y esta industria va a ir madurando hasta que llegara un momento en el cual, bueno, tendremos unos precios apropiados o equiparables a los que tenemos hoy. Lo que hay que tener conciencia siempre es que cuidar el medio ambiente sale caro, ¿no? Es como que quiere comprar comida orgánica. Entonces, tomarse la aspirina que no te pegue en el estómago no se puede, ¿no? Las dos cosas a la vez, ¿no? Ahora, estamos hablando de algo que no sería para el mercado interno, que sería para Europa. Hoy en día en Brasil está el tema de poner a Brasil a hacer esto también para Europa. Es decir, ¿tenemos lugar para hacerlo? A ver, hay que sustituir todos los combustibles fósiles. De acá a un horizonte muy lejano, hay que sustituir todos los combustibles fósiles. ¿Cuál es la ventaja que tiene Uruguay en todo esto? ¿Por qué tiene una ventaja? Yo hice un relato muy, traté de ser lo más sucinto posible, de cómo llegamos nosotros a este proyecto. Y este proyecto es, después del de GIF en Magallanes, va a ser el más importante de Latinoamérica. ¿Sí? Y el primero lanzado con esta etapa de, con este nivel de detalle. Ahora bien, ¿por qué Uruguay? Porque Uruguay, primero tiene un prestigio. Ese prestigio es indudable y lo notamos en cada uno de los eventos en los que participamos. El ministro Paganini estuvo en Berlín hace dos meses firmando un acuerdo de alianza energética con Alemania y Uruguay era visto como un jugador, un aliado sumamente importante para Alemania. Ahora, Uruguay tiene ese prestigio, pero Uruguay salió a la cancha a promover a través de ANCAP el hidrógeno en Uruguay. El Poder Ejecutivo estableció las políticas, estableció la hoja de ruta del hidrógeno verde, la promocionó, la sustentó en informes técnicos objetivos independientes. ANCAP hizo el trabajo de salir al exterior a promocionarlo. Capturamos el interés y detectamos que se necesitaban otros componentes para desarrollo de combustibles alternativos que Uruguay tenía. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos los aceites vegetales, en los cuales Alur tiene una posición muy importante y esos aceites vegetales se pueden hidrogenar en la refinería con inversiones mínimas. Y además tenemos ese CO2 biogénico, que nosotros salimos a capturar, nosotros salimos a seducir a alguien que capturara el CO2 de Alur, pero la industria forestal que tiene Uruguay, en esa ley forestal de 1987, desde allí hasta acá, hemos generado algo que es inédito en Uruguay y es el potencial de producir CO2, que es un gas de efecto invernadero contaminante, pero cuando es de origen biogénico, es neutro en carbono. Esa posibilidad de juntar la capacidad de hidrógeno, la capacidad de CO2 biogénico o aceites vegetales, más la estabilidad del país, la reputación y el prestigio del país, hacen un combo perfecto de que seamos un primer lugar de atención en el mundo. En el mundo. Brasil lo va a hacer. Y Brasil tiene una escala muy superior a nosotros. Y tiene capacidad de financiamiento interna enorme. Pero Brasil ya pasó una mala experiencia, porque pusieron más de 40 mil millones de dólares para el desarrollo del etanol, hasta que allá por el 2007-2008, el etanol se transformó en un combustible aceptado en el mundo. Hay un quiebre en ese momento, en el cual lo que era antes caña de azúcar para el azúcar, se transformó en destilerías de etanol y después la introducción del maíz. Ese cambio en Brasil lo posicionó, lo catapultó a primero al mundo, pero le costó muchísimo. Entonces Brasil está con otra lentitud y tiene otro tipo de problema. Lo que haga Brasil es independiente de lo que podamos hacer nosotros. Nosotros, en este caso, para el tema de los combustibles sintéticos, tenemos nuestras propias ventajas competitivas sostenibles. Y eso es lo importante. Pero la Unión Europea anunció una inversión en Brasil de 2.000 millones de euros en hidrógeno verde en estos días. No los veo que vengan muy lentos, digamos. Los veo jugados. No, no, están jugando, pero son carriles. Son enormes. Son enormes. Son carriles separados, Leo, y nosotros no nos podemos comparar con Brasil. Tú preguntabas si había lugar. Yo lo que te digo es, al estar primeros, al estar moviendo primeros, nos estamos reservando un lugar. Nosotros no vamos a ser los primeros productores de algo en el mundo. No podemos serlo ni de carne. Ahora, empiezas a ver otros ratios y, bueno, Uruguay compite igual, igual. En este caso, nosotros esperamos que dentro de 20 años Uruguay esté posicionado como los productores mundiales de energías renovables más destacados. No seríamos los más grandes, pero vamos a ser de los más destacados. Como exportadores también. Sí, como exportadores. Sí, es exportador. Ayer estaba la Presidenta de la Comisión Europea en Chile. O sea, Latinoamérica es un continente de oportunidad para estas cosas. ¿En Europa está mirando a Latinoamérica para este tema? Claro. Nosotros hicimos un proceso rápido, que fue transparente, abierto, 90 invitados, 10 expresiones de interés, justamente para capturar la oportunidad. GIF, la empresa seleccionada, es una empresa que tiene un proyecto en marcha ahora, lo empieza a construir, ya la etapa de ingeniería de detalles ya la pasó en Texas, de 6.000 millones de dólares para este mismo tipo de producción. Y está en Chile, y está mirando Brasil, y bueno, y ahí fuimos bastante rápidos en poder capturar esa oportunidad. Hay más demanda que oferta, también hay que decirlo. Entonces, no hay que ponerse nervioso. Espacio hay. Con esta pregunta revelo mi ignorancia sobre el tema, pero ¿por qué Europa, con todos los problemas energéticos que ha tenido, ni que hablar recientemente, ¿por qué no recorre este camino por sí? Lo está recorriendo. Lo que pasa es que tiene más demanda que oferta a ellos. Nicolás, el tema no es un tema de ignorancia, la ignorancia nos agarra a todos. Y el nivel de ignorancia que tenemos todos es realmente enorme. El problema que tiene Europa es que Europa genera electricidad básicamente con fósiles. Entonces, la transición energética que está buscando Europa arranca por algo que nosotros en Uruguay ya lo superamos. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo, lo voy a repetir mil veces. La matriz energética primaria del mundo, 80% está basada en combustibles fósiles. Hace 20 años también. Hace 20 años que venimos hablando de la descarbonización y los fósiles siguen manteniendo la misma participación que hace 20 años. En Latinoamérica, el 62, 66% de la energía primaria es de origen fósil. Noruega, país totalmente destacado y vanguardista en temas ambientales, 50% de la matriz primaria está basada en fósiles. Uruguay, 40%. Para que Europa transicione, primero tiene que transicionar, tiene que pasar la primera transición energética que pasamos en Uruguay. Primero tiene que lograr que la electricidad, que representa menos del 20% de la energía secundaria que se usa en el mundo, que la electricidad sea renovable. Europa todavía usa carbón, todavía usa gas natural. Entonces, Europa no tiene suficiente capacidad para satisfacer su demanda en la energía que hoy produce, que además está basada en los fósiles. Entonces, para dar el paso siguiente, necesita fuentes alternativas. Lo que hizo Europa, después de la crisis de Ucaña, después de la crisis del gas natural, se dio cuenta, especialmente Alemania, se dio cuenta de que no puede poner los huevos en la misma canasta. Tiene que repartir los huevos, identifica canasta. Por eso Europa está mirando el suministro de hidrógeno desde África, un suministro desde la costa oeste del Atlántico, Brasil, Uruguay, eventualmente Argentina, y tiene como proveedores naturales de CO2 biogénico, de aceites hidrogenados, en Latinoamérica. Porque en otros lugares no hay esta industria forestal que tenemos en Uruguay, por ejemplo. Una cosa que hay en Latinoamérica que es necesaria para obtener hidrógeno es el agua, ¿no? Correcto. Y para hacer la electrólisis, que es el proceso por el cual se obtiene el hidrógeno, se necesitan grandes cantidades de agua. No, grandes no. Grandes no. Grandes no. Se necesita... Este proyecto, para que tengas una idea, este proyecto va a consumir no más de 100 litros de agua por segundo. ¿8 millones por día? 100 litros de agua por segundo. No es mucho. El caudal del río Uruguay, que es de donde se va a tomar esa agua, en el estiaje más severo, en el momento de menor caudal, en el momento donde Salto Grande exprime el lago para tirar agua para abajo, 600 metros cúbicos por segundo. 600.000 litros por segundo a la altura de Salto del Paisandú. Entonces, tomar 100 en un caudal de 600.000 no es tan relevante. No, es insignificante. En relación a otras actividades que demandan agua y que está bien que la tengan. ¿Y este uso del agua será gratuito para la empresa? O sea, ¿está previsto que la usen...? A ver, a ver, ¿cómo lo usan otras industrias? ¿Cómo lo usa...? Ayer me preguntaban si se necesitan permisos de Argentina. Obviamente tiene que haber un montón de permisología local. Primero, nuestras autoridades locales tienen que dar los permisos. Segundo, tiene que dar el OK la CARU, la Comisión Administrativa del Río Uruguay. Yo decía, ¿en verdad alguien piensa de que se va a restringir el consumo para esto cuando hay muchas industrias que consumen mucho más? ¿O que alguien va a poner un pero a algo que da tanto trabajo en Uruguay cuando nosotros tenemos la posibilidad en un organismo bilateral también de trancar otro tipo de emprendimientos? No es razonable. Estamos hablando de un volumen tan insignificante como decía el doctor Lorenzo que tenemos que ser realistas. Ahora bien, pagar o no pagar... ¿Ese agua se toma y qué pasa con ella? El agua se toma del río y pasa por un electrólisis. Se para el hidrógeno. En un parque eólico y fotovoltaico se genera electricidad renovable que se hace pasar por la corriente de agua que va a ser tratada y se separa el oxígeno del hidrógeno. El hidrógeno termina adicionándose al CO2 que se capturó. Y ese CO2 en parte va a ser producido en una caldera en la cual se va a inyectar el hidrógeno, el oxígeno de la electrólisis para que la combustión sea completa y se produzca más CO2. Entonces son un montón de ciclos cerrados que se van combinando para optimizar todos los recursos y todo termina en un combustible que cuando combustione emite vapor de agua. ¿Y la emisión de vapor de agua por todos estos motores influye en el ambiente? La cantidad... No, el B, pero... La cantidad... Tiene efecto negativo. La conservación de la masa hace que todo lo que tú sacaste de hidrógeno en un lado, en algún lado va a ir. Por eso estos combustibles son carbono neutros. Tú... Tiene aquí parando. El CO2, el carbono, la molécula de carbono que está dando vueltas salió de plantas. Entonces, a nivel de la atmósfera es neutro. No se agrega carbono. Es un ciclo biológico, no es el que está enterrado en petróleo o en carbón y lo sacás y lo pones en el aire que es el que genera él. Ahí agregás carbono al aire. El tema del pago... Sí, quería volver sobre eso. Paula, el agua que vamos a tomar yo creo que en realidad es brasilera porque viene del caudal del río Uruguay. Pero no está previsto que se pague el agua. Sí que se pague el CO2. Es un tema que todas las fuentes de agua terminan siendo gratuitas salvo que sea agua tratada o que se haya establecido un cano. Me quedan un montón de preguntas pero nos están pidiendo que cierren. Hay una que no quiero dejar de hacer. Al Ur siempre fue visto con sospecha en el entendido de que tiene su origen con una idea de un proyecto social que desde el punto de vista económico no tenía rentabilidad salvo por su supervivencia porque le vende ANCAP, los combustibles. ¿Esto puede de alguna forma ayudar a que esa historia deje de ser así? Nicolás, a veces miramos el futuro con el espejo retrovisor y pensamos que lo que pasó se vuelve a repetir. Acá hay varias cosas que son diferentes. Primero, la conducta de Alur en estos últimos años ha sido una empresa que ha hecho un cambio fantástico ha derribado algunas vacas sagradas y ha cambiado radicalmente. Proyectos del pasado antes había una visión de que los proyectos los tenía que pagar desarrollar, invertir y tomar el riesgo del Estado. Este proyecto, en este proyecto Alur y ANCAP han tomado el rol de agentes promotores del país frente a inversores privados a quienes fuimos a buscar trajimos y son ellos los que corren el riesgo. Entonces, hay cambios muy radicales en la conducta de Alur en los últimos años que me permiten asegurar no podemos ver la Alur del futuro y la ANCAP del futuro con los ojos del pasado. Lo que pasa es que hay que visibilizar algunas otras cosas también. Es probable que casi nadie sepa que Alur tiene o ahora está sabiendo una planta en Paisandú donde hace etanol de maíz y sorgo y produce la mayor parte del etanol que ANCAP mezcla en las naftas. Esa planta sí tiene buena rentabilidad. Pero sí, es eficiente. O sea, a ver, Alur es una empresa que tiene tres plantas. Una en Bella Unión con materia prima caña de azúcar que efectivamente es más cara de lo que serían otros países y si no estuviera Alur no existiría como cultivo y que se desarrolló con un fin social. pero también Alur desde el principio produjo biocombustibles para la mezcla. Así que siempre cumplió un objetivo de sostenibilidad ambiental. Y la planta de Paisandú es una planta modelo que podría estar en Europa o en Estados Unidos. Está acá. Es de un nivel tecnológico de primer state of the art como se dice en términos de actualidad. Por eso es esa la planta en la cual estos proyectos se interesaron y es la que da base a este proyecto de combustibles nuevos. Entonces hay una oportunidad también de poner hacia adelante sin mirar por el espejo retrovisor lo que pasó, pasó. Pero también es verdad que pasaron muchas otras cosas que no se veían tapadas por esto. La planta esta de Paisandú cumplió en abril ocho años de operación y tiene por delante treinta años y es una planta modelo. La diferencia que yo quería marcar Nicolás es que con los mismos activos Bella Unión Paisandú Capurro Alur podía hacer bien o mal las cosas. Yo creo que ahora las cosas están haciendo muy bien y por eso tenemos los rendimientos que tenemos en la caña de azúcar en Bella Unión por eso se han reducido los costos en Bella Unión por eso la planta de etanol de Paisandú ha tenido mejoras y tiene un desempeño impecable y ahora se propone como proveedora de otro de otro proyecto de enorme magnitud y por eso en Capurro hemos logrado exportaciones de aceite crudo o exportaciones de biodiesel y estamos centrando la atención en Capurro para que Capurro sea parte de la refinería y en el futuro cercano podamos tener una producción de aceites hidrogenados con hidrógeno verde. Déjame la última. Este proyecto va a permitir que el etanol producido en Paisandú que ya se produce de manera eficiente tenga un 10% menos de costo porque vamos a cobrar el CO2. Alejandro Cispanicica, Álvaro Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.